¡Hey babies! ¿Cómo están? Aquí Mr. Vieto y hoy toca reaccionar a uno de los momentos musicales del año 2023 como es siempre la expectación que crea el Halftime Show de la NFL, de la Super Bowl y este año pues está a cargo de Rihanna, que es una gran artista, gran diva de la música pop vamos a ver qué es lo que hizo, no sé nada, o sea no lo vi aún, pero sí que me dijeron que bueno, pues lo leí sin querer que estaba embarazada, o sea que, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo ¡Ahí está, ahí está, vamos! ¡Ostras, pues sí, menudo bombo! ¡Wow! Ya debe de estar de bastante ¡Wow! ¡Cómo molen esas plataformas! ¡Wow! Bueno, se ve que lleva, que está atada atrás, no me extraña ¡Wow! Es que subieron unas plataformas en medio del estadio, o sea, cuidado, eh cuidado, que se hacen falta unos motores y tal y aparte que no son pequeñas ¡Wow! ¡Qué bonita esta imagen! En escalera, como hacia arriba Oye, colores rojo y blanco, de momento Y también vemos que es un formato, o sea, en línea, como el año pasado los raperos También que era así, que montaron la ciudad Pues este año igual, coge todo el campo, ¿no? A lo largo del campo ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, la cantidad de bailarines que hay es flipante, ¿eh? Me flipa ¡Yeah! A ver, se ve que Rihanna, o sea, anda escasa de movimiento Debe ser que, o sea, que claro, en su estado se ve que no se puede mover mucho O sea, que eso tiene mérito, o sea, estar embarazada y ponerte aquí delante de tanta gente En un show tan importante, cuidado Y eso dentro de, bueno, pues de las limitaciones, ¿no? Que tiene el embarazo Ya veis que los movimientos, pues no son demasiado exagerados, obviamente Venga, para arriba otra vez Los artificiales, como no Bueno, hasta ahora el espectáculo es casi todo, o sea, es puro baile Son las canciones y unos coreógrafos increíbles El montaje, bueno, sí que estaba guay, espero que, bueno, que cambie algo, ¿no? Porque siempre hay, pasan mil cosas en la Super Bowl Pero de momento, el mérito todo es para los bailarines Y, o sea, para el espectáculo de baile Y ellas, ¿no? Cantando, que lo está canciando muy bien Mola la peña en las plataformas bailando Yeah Wow Oye, tremendo este plano de los bailarines Tremendísima coreografía, sí señor, qué bueno A ver qué pasa ahora Yeah Bueno, las coreografías, muy guays, eh Ahora, espero que ya va siendo hora de que entre otro artista O que cambie esto un poco Wow, mira todo el mundo haciendo el pino Y mira estos aquí arriba Ahora va a pasar algo importante Bueno, pues parece que no Seguimos con coreografía, música Wow, esto sí que mola Ahí vienen los muñecos de nieve Es flipante la cantidad de gente que está haciendo la coreografía, eh Y aparte todo es de un alto, o sea, de un nivel Porque para bailar esto, cuidado Wow Esta imagen también está muy chula Las plataformas bajando Oye, pero vamos ya por el minuto nueve y medio De los trece que dura Y aún no, o sea, veo que es bastante lineal De momento A ver si pasa algo así explosivo ahora No, de momento tiene ahí los músicos Que tocarán en playback, obviamente Como en todos los grandes eventos Pero bueno, por lo menos los trajo Ya sabéis que es muy difícil En un show de medio tiempo Que se monta aquí en quince minutos Poner, amplificar todo Y poner una banda a sonar La verdad que es muy difícil Ojalá lo hicieran Pero entonces siempre, normalmente La banda siempre va Va en playback Y el artista normalmente canta Aunque no siempre Si hubo veces que se hizo playback Yo creo que ahora está cantando Me parece Pero bueno, seguro que también lleva Así algunos apoyos por abajo A ver, el montaje así tal como está Está chulo Tanta gente Es impresionante A ver el umbrella Y venga fueguitos Vuelvo arriba en la plataforma Qué bonito todo el estadio iluminado Ahora está ella sola Wow, esta última parte Cuidado Impresionante esa imagen Bueno, bueno, bueno Bueno Pues no sé Yo la verdad Me quedé con un sabor un poco Agridulce Al final no trajo a nadie Tampoco ningún artista invitado No sé Me faltaron muchas cosas Normalmente En este tipo de show Pasan muchísimas cosas Hay muchos cambios Esto fue como Para mí Demasiado lineal Siempre era O sea Que muy bien Oye Muy bien cantado Muy bien bailado Las coreografías impresionantes Pero no sé Entre que Y ella O sea Claro, está limitada Por su embarazo y tal Pero tampoco tenía una actitud así De Wow, que estoy en En el halftime de la Super Bowl Que es un evento Que lo ve todo el mundo ¿Sabes? No sé No la vi tampoco La vi como Estoy aquí Estoy Haciendo el bolo Y ya está Y no sé Me faltó Mucha energía A ver Que claro Está embarazado O sea Tampoco le permite Mucho más Pero aún así El montaje Que me encantaron Las plataformas Pero se me hace Todo el rato Se me hace aburrido Falta algo No pasan cosas Y también me falta Algún artista invitado O sea No es indiscutible Que Rihanna Es una artistaza Pero a mí Este show de la Super Bowl Pues la verdad Es que creo que va a pasar Totalmente desapercibido Y no va a quedar ahí Como 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 uno de los De los grandes Lo único Pues bueno Pues se recordará Pues que Rihanna Subió Y lo hizo una vez Mientras estaba embarazada Que quizás sea lo más Lo más llamativo De este show Bueno a ver si para el año Hay algo mejor Yo os digo a mí Bueno me quedé así Un poco Agridulce Si te gusta este vídeo No olvides suscribirte Aquí reaccionamos a cosas Y enseñamos muchas otras Suscríbete bebé Suscríbete Yeah